Se trata de Giancarlo Segarra Cuadros, conocido como Careca. Por él se ofrecían 50 mil soles, lo vemos en pantalla, siendo hospitalizado después del arresto. Él fue arrestado y llevado posteriormente al hospital Casimir Ulloa y son estas imágenes exclusivas a través de las cuales ustedes pueden verlo en Miraflores. Él habría llegado herido de bala con otra identidad. Esta identidad evidentemente era una identidad falsa que utilizaba para delinquir. Anoche, Careca habría sido herido en un frustrado asalto. Este tipo tiene acusaciones por asesinatos, lesiones graves, eso implica que sus víctimas no pudieron trabajar por una cantidad relevante de tiempo. Tiene además antecedentes por robo agravado, es decir, robo con violencia. Pero lo más sorprendente es que hasta hace poco figuraba como fallecido. Así como usted lo escucha, en Reniek decían que estaba fallecido. Entonces lo que este tipo había hecho era fingir su muerte con un certificado falso y ya nadie lo perseguía. Mismo Macondo, damas y caballeros. Seguimos. Mismo Macondo, damas y caballeros.